Dime 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 Oí, déjalo oí Le di un toque, le di un toque Hablador, yo estoy viendo donde están cayendo tu bala Yo le di aqueroso Habladorazo Yo le estoy dando mamáñema Yo tengo a chupita loco Y yo le estoy dando Y le di otra, yo soy una bestia con dos que nepa Yo soy una bestia que nepece Yo soy una bestia que nepece Y le di otra, y yo soy una bestia que nepece Yaaaaaah 680 meters El carro al frente, mirole al frente, al frente Suelten pa frente, mirole al frente, coño Quieren tirar foto, oí Dime Dime, gulebicho, usted está loco, oí Calma allá Mi n***a ma guibe, coño He 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 Guacala Aaaaaaaaaaaah Nigga, when you seen that before Y'all be playing GTA Yeah Tiene, tiene, mira aquí hay un que Get ready for sick